Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de 24 horas, sábados, hoy 27 de enero. Se acabó finalmente el VES, vamos de inmediato con el desarrollo de la información porque tenemos un programa súper recargado. Les contamos a esta hora de la noche que la hija de César Acuña, Kelly Acuña, fue víctima de la delincuencia. Los ladrones ingresaron a su vivienda ubicada en el distrito de La Molina, logrando robar 300 mil dólares en diversos objetos de valor. Veamos. Kelly Acuña, hija del fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, se convirtió en una víctima más de la delincuencia, tras sufrir un asalto dentro de su casa, ubicada en la urbanización Camacho, en La Molina, con pérdidas estimadas de más de 300 mil dólares. Por fortuna, la familia no sufrió agresiones físicas. Según el informe policial, todo ocurrió durante la madrugada, mientras la víctima y sus menores hijos dormían. Los delincuentes manipularon cajones y armarios y se llevaron celulares, iPads, laptops, joyas, entre otros objetos de valor. Además, los ladrones se desplazaron por diversos espacios del inmueble. No hubo puertas ni ventanas forzadas y las cámaras de seguridad fueron desconectadas. Familiares del excandidato presidencial han evitado pronunciarse al respecto. La denuncia fue hecha por la hija del gobernador regional de La Libertad en la comisaría de Santa Felicia, pero el caso fue tomado por la dirincri debido a la alta suma de dinero. La Policía Nacional ya se encuentra investigando este caso, recopilando pruebas y evidencias.